Bueno, pues estamos aquí una vez más con Final Fantasy IX, chicos. Bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente. Estamos en Lidlund, sí, donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bueno, ahora nos quedaba volver a la sala de audiencias, ¿no? Para ver qué es lo que nos querían decir. Pero, básicamente, a partir de ahora, chicos, bueno, van a venir más tareas secundarias, ¿no? Porque ya que por fin hemos conocido a la mujer de Zid, como ya sabéis, que es Gilda, pues ahora nos van a dar en nuestro poder, pues, el barco volador, ¿vale? El Gildagarde III, si no me equivoco, vamos al nivel superior, ¿vale? Y con este barco, pues, podemos explorar todo el mapa. Y cuando digo todo, pues, me refiero a todo el mapa. Es decir, hay zonas que aún no hemos estado y con este barco, pues, podemos visitar, ¿vale? Además, zonas ya visitadas contienen cosas nuevas, como, por ejemplo, pues, encontrar las últimas chocografías. Con el tema de Chocobo, encontrar el jardín flotante, el paraíso de los Chocobos y muchas cosas más, ¿no? Así que, preparaos porque eso va a venir seguramente en el capítulo siguiente, ¿vale? Así que, bueno, a ver, ¿quién es ese VGT? ¡Steve! ¡Titán, con su forma humana! ¿Qué? Bueno Sí, muy gracioso, Titán Va, dejámoslo Venga, al grano, vamos a ver Nuestra información sobre Kuja Un momento, es verdad Daga no está Estamos todos menos Daga Está Iko, que la pobre fue secuestrada, como ya sabéis Y ahora, pues, está en nuestro poder otra vez En nuestras manos Pero ahora falta Daga ¿Dónde coño está, tío? Bueno A ver, ¿qué es lo que te cuento Kuja? Cuéntanos Y Daga que se espere A ver Vale, planea utilizar O emplear un poder descomunal Que no está en este mundo ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué mundo es, entonces? Nuestro planeta se llama Gaia Y Kuja llama Terra Al planeta en que nació Terra Terra, eso Bueno, está relacionado con Titán No voy a decir más, chicos Para no dar más spoiler Vale, si no habéis jugado el juego De aquí más en adelante, pues Terra Digamos, es algo relacionado con Titán No voy a decir más Luego se va a ver, evidentemente Pero bueno Vale, ahora pasamos al Barrio Teatral Donde el grupo está naciendo Alguno de las suyas, ¿no? Hey, mira Por ahí viene Steiner Hey Aquí tampoco Steiner No te rindas Busca ¿Dónde está la princesa? Busco a la princesa ¿Sabes dónde está? Vale, sí Steiner Como siempre dando la nota, tío A ver Steiner, venga Aquí has venido Además, a ti sí que te pasa algo Con esa cara de desesperación que traes ¿Qué ocurre? Si podemos ayudarte en algo Pues La princesa ha desaparecido Así que igual Algunos de vosotros Saben dónde están Igual nos lo dicen ¿No? A ver Ah, vale Genial Venga, a buscar A buscar a la princesa A alfatear Su rastro Vaya Steiner Dando las gracias Joder Debe de estar malo Steiner, ¿no? Porque nunca da las gracias En fin Vale Terra en nuestro planeta Está en unido Por la isla de los resplandores La isla de los resplandores Hostia, tío Es que hay un montón de cosas Todavía que no se saben Que son desconocidas Sin embargo Desde la isla de los resplandores No se puede ir a Terra Sin más ni más Obviamente en esta vida Nada es tan fácil como parece Muy cierto Pelocho Muy cierto Este tipo nunca habla Pero Joder Cada vez que abre la boca Dice verdades, ¿eh? Joder, tío ¿Qué mundo interior tienes, pelucho? Madre mía, tío Eres un puro misterio Madre mía A ver Dijo que la puerta Entre los dos mundos Está protegida por una barrera Y que hay un lugar clave Para abrirla Un lugar clave ¿Qué lugar es ese? Vale Un antiguo castillo El castillo de Ibsen Si no me equivoco Que ese es el siguiente objetivo En la historia Visitar este lugar A ver, lo dice ahora, creo Sí Ese castillo lo menciona El aventurero Ibsen En su diario Vale Esto Este castillo estaba En el continente olvidado, creo Vale Vale, pues entonces El siguiente objetivo es este Visitar este castillo Chicos Pero antes Como os he dicho hace un rato Pues nos quedan unas cuantas tareas por hacer Vale Vamos a completarlas todas Antes de continuar Con la historia Que si no luego creo que Hay algunas misiones que no se pueden hacer Que por cierto Nunca lo he comentado Vale Pero al llegar a A Terra Pues todas las misiones que no hagáis ahora Las perdéis Vale Ya que después de completar esa zona Pues Las ciudades quedan completamente inaccesibles Que es ya Digamos el final del juego Pero Aún nos queda para esto Por eso Como os digo Pues ahora es aconsejable Hacer estas misiones Segundarias Y no dejarse nada Para no Más adelante Pues Estar Estar completamente seguro De que está todo hecho Vale Venga Manos a la obra Tío A fabricar A fabricar el barco Vale Que si Venga Un momento Pero como es que Cújate con todo esto Como es posible Ese joven Habla con los codos Vaya Vale O sea Que según Gilda Es Un tipo muy abierto Es un poco macabro Pero A su vez Un tipo muy Extrovertido Muy abierto Enseguida Habla Habla Por los codos Y no para Vale Efectivamente Como llegamos hasta allí Hasta el castillo El Blue Narcid Lo están usando Para construir El Gildagard de Tres Así que hay que esperar A ver ¿Qué pasa? Habla Coronel ¿Qué pasa ahora? La princesa No está Vaya Entonces Solo puede estar En un sitio ¿Qué sitio Gilda? Vale Gilda Lo sabe No lo quiere decir Pero lo sabe Joder Deja la adaga Tío Que se dé un garbeo Por ahí Ella sola A ver si se recupera Bueno Hey Rubi ¿Has visto a Daga? Blank Marcus Tanto tiempo ¿Cómo están? Nada Aquí andamos Buscando a una Una princesa A Daga Vaya ¿Y tú qué tal? ¿Marcus? No dices nada Tío Compadre Díselo ya A ver Mierda Por aquí tampoco ha aparecido Joder Tío ¿Para qué la busca? No pensan en secuestrarla de nuevo ¿Verdad? No hombre ¿Por quién nos tomas? Tío Simplemente Vamos a darle un poco Detrás Por detrás Pero en plan En plan cariñoso ¿No? Con cariño Si Blank y Marcus Están aquí ¿Estará también Jitán? Pues Sí, mira Ahí está Jitán Vale Este es el sitio Que se supone Que Jitán Pensaría que estaba aquí Pero veo que le ha fallado el radar Jefe ¿Has encontrado a Daga? Aquí no está Pensaba que sí Aquella ¿Y quién es aquella? Espera ¿Quién cojones es aquella, tío? ¿Será quién creo que es? A ver ¿Será quién creo que es? Me parece que sí que es Bueno, ahora lo veréis Jefe Falta mucho Estoy cansado ¿Aquella está aquí o me voy? Me doy la vuelta, eh Hace un momento estaba por allá Sí ¿Por allá? Pues estoy muy tonto Ay, por la música Sí, efectivamente Es quien yo Me imaginaba que era Beatrix Ahí está ¿Será quién creo que es? ¿Qué? Épale, no estás Estaba aquí Un momento Ahí está Ahí está Ya no está Eso es Eso es como jugar al ratón Al ratón y al gato ¿No? A ver Hasta que se encuentren los dos Es ahora A ver Gitán ¿Dónde coño te metes, tío? Tú eres Bakú El mismo Nada menos que eres El cuestrador de tu princesa Olvidemos eso Es algo pasada Sí, mira Por fin Ahí está Vale, a ver ¿Qué nos cuenta ahora? Nos cuenta un resumen De cómo Lo pasó con Steiner ¿No? Cuando Se destruyó el Vamos Se montó todo este caos En Alexandria Toda la parte de los bichos Los neblíneos Y toda esa Movida que tuvimos aquí Pues ahora lo está recordando De eso te quería hablar Resulta que Daga ha desaparecido ¿Sabe dónde está? Dímelo, por favor Pensaba que estaría aquí Pero Vea que no está ¿Has buscado en aquel lugar? A ver ¿Esto qué es? ¿Adivinanzas, tío? ¿Aquí un lugar? En lugar que la princesa Visitaré sin falta ¿Qué favor? ¿Si es gratis? Ah, vale Mensaje muy sutil Vale Se lo diré Si la veo ¿Que lo entreguen qué? ¿Esto qué es? Granate Un objeto Bueno, es un accesorio Realmente Para equipar Sí, bueno Un objeto Para que Vamos a dar más cuenta Es un objeto, vale ¿Objeto qué? Por cierto Esconde un detalle ¿Vale? Que ahora lo veremos Porque creo que lo dice Daga Que esconde un detalle Un poco curioso A ver Maja Aquí estás Por fin te encuentro Daga Ostras Puedes hablar Vaya He estado pensando Es curioso, ¿no? Porque si estaba muda Pues lógico Lo único que puedes hacer Es pensar Pensar y pensar Hablar poco Pero pensar todo En lo que tú quisieras A ver ¿Por qué quieres eso? Ah, vale O sea que Tus planes No han salido Como tú querías ¿Eh? Obviamente Después de morir Su madre Pues Vino todo este Este caos Con ella Se quedó muda Y bueno Todo lo que hemos visto A ver Me olvidaba Toma Un regalo Que no se te caiga Que si no Allá va Es un granate Granate Garnet Garnet Curioso, ¿verdad? Sí, efectivamente Eso de granate Si lo Cambiamos un poco el orden Pues sale Su nombre Vaya Garnet Es la gema Que lleva tu nombre Bonita, ¿verdad? Pues no la pierdas Al principio Es curioso, ¿no? Porque al principio De ver esta secuencia La primera vez Pues dije Coño Voy a comprobarlo, ¿no? Cogí el nombre de granate La apunté en un papel Y Ordené las letras Y efectivamente Salía eso Y fíjate que nunca Lo había pensado Y salía eso Aunque creo que Sobra una letra De granate No sé qué letra era Pero En fin Gracias Y tal, venga Y ahora El besito A ver Quiero que me prestes Eso otra vez Explícamelo ¿Qué es eso? ¿Qué quieres que te preste? ¿Qué es eso? ¿Daga? ¿Qué coño estás pidiendo De Jitana ¿No me seas pervertida? Ah, la daga Que susto Vale La daga ¿Qué? ¿Qué quieres que te preste? ¡Gracias! ¡Gracias! Venga muy bien A ver, dejad el pobre gitan, tío Soy inocente Os lo juro ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué insinuas? No me queda bien el pelo corto, aiko No es eso, claro que te queda bien No mientas, Seiko No le mientas a la pobre Daga, tío Bueno Vale A ver Vale, nos ha indicado en el mapa La posición del castillo Está situada en el Como os he dicho antes, en el continente olvidado Si pulsas X, tal, tal Venga, que sí, que me lo sé, vale, venga, sí Este tipo nos deja cambiar el equipo Perfecto Ahora estamos todos, ¿no? Estamos todos, estamos con Daga Con, por cierto, vaya imagen de Daga, tío Parece que está fumada, ¿no? Madre mía, vaya burriña tienes Daga, tío, encima Madre mía, fijaos la cara, tío Con este nuevo look Madre mía, bueno, a ver Vamos a meter, sí, a Daga Vivi Y Kina Luego después, si hay educación, pues se cambian Vale, así que Muy bien, a ver Entonces Situémonos Vamos a ver, estamos al mapa Y el castillo es este, ¿vale? Si no me equivoco, vaya No, este no es Este, este es Vale Pues si pulsamos aquí que sí, pues nos lleva directamente, ¿vale? Pero, bueno, ahora queda, pues como os he dicho antes Hacer más tareas, ¿no? Más tareas Vamos a ver un resumen para que os hagáis una idea, chicos En treno, por ejemplo Tenemos Unas cuantas cosas que hacer Tenemos, por ejemplo, que Ah, mira, aquí está Choco Hostia, tío Choco, ¿qué haces esperando ahí, tío? Joder Bueno, pues eso, en treno Tenemos que vencer a A un tipo nuevo Que ha aparecido en la armería, ¿no? Para que nos den Otras Otras botas de germes Otro par de botas, ¿vale? Que no estaba autoprisa, como ya sabéis Y, bueno, también podemos acceder de nuevo al bosque Chocobos A la encenada Para encontrar más cosas, ¿no? Encontrar los últimos Chocofragmentos Que, por cierto No sé cuántos teníamos Vamos a mirarlo Antes de cortar A ver Teníamos creo que tres O cuatro Ah, no Ni tres ni cuatro Tenemos dos Quien dice tres, hoy cuatro dice dos Y los demás No tenemos más Creo que teníamos más, ¿no? Hostia, tío Han desaparecido Kina, has tenido algo que ver en esto ¿Seguro? Se los ha comido, tío Vale, pues Entonces, sí Tenemos que buscar más Más Chocofragmentos, chicos En la encenada, en el bosque, ¿vale? Y, como ya os dije Pues, al juntar los seis Chocofragmentos Que son seis En total, pues, sale una Chocografía nueva Que era Mar Y al desenterrarla Pues, el Chocobo cambiaba el color dorado, ¿vale? Y, gracias a este color Pues, podemos acceder al jardín flotante Chicos Y allí, pues, podemos buscar las últimas Chocografías Las tres últimas Y después, buscar el paraíso de Chocobos Pero bueno, eso ya lo haremos Ya lo haremos Vamos poco a poco Que si no Con tantas cosas que hay que hacer ahora Pues, uno se lía Y no sabe por dónde empezar Y no sabe por dónde empezar Pero bueno Esto hay que hacerlo también Hay que hacer también Treno, como os he dicho antes Tenemos que también visitar Ahora, que es el momento La caverna de Kuban Con Vivi y con Kina Para conseguir otro par de botas Que por eso precisamente Los he metido ahora yo en el equipo ¿No? Pues, veremos ahí unas secuencias Y después, podemos examinar el reloj Del patio Y nos daban el siguiente par de botas De germes, ¿vale? Y, ¿qué más? ¿Qué más? Hay más cosas, ¿eh? Hay muchas cosas más, chicos Podemos visitar Una zona nueva Que es La Guerreo Que está justamente por Aquí Esta pequeña isla que veis Aquí encima La cual, por cierto Solamente es accesible De momento con el barco este O con el Chocobo Dorado, ¿vale? Pero como no está Chocobo En el Dorado Pues nos queda esto, ¿vale? Si entramos Vemos que sale la Guerreo Vamos a entrar para mirarlo Pero vamos a dejarlo ya así A ver si sale el nombre Ahora La Guerreo, ¿vale? Esta zona es muy importante visitarla, ¿eh? Porque el equipo que hay Es una ciudad, como veis Como otra cualquiera Pero Todo lo que nos venden aquí es cojonudo Es un equipo, vamos Bestial Así que ya visitaremos esto En la siguiente parte, chicos Y por último También visitaremos De nuevo El volcán Que ya visitamos En el capítulo anterior Para coger Más habilidades de Quina, ¿no? Que nos faltaron dos Por conseguir ahí Pero bueno A ver Ah, una cosa Fijaos 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 que lo acabo de ver Fijaos en esto Esta sombra negra Que veis ¿Qué es? Os preguntáis ¿Qué es esto? Pues esto es simple Esto es lo que nos lleva Al jardín flotante ¿Vale? Y para ello Pues hay que utilizar Conchoco Volando con él Conchoco orado Pues una pimienta ¿Vale? Y al usarla Pues nos lleva Al jardín Lo que no es Es si ahora sale marcado En el mapa esto Ah, no, no sale Bueno Vale Bueno Pues todo esto chicos Todo esto y más Y más cosas que veremos Os acabo de hacer Un pequeño adelanto De lo que podemos hacer Pero Creo que había más cosas Por hacer Nos queda también Por ejemplo Visitar más pantanos Para coger más ranas Con Quina Y mucho más Pero bueno En fin Ahora sí Hasta aquí el capítulo Voy a dejarla aquí Así en el siguiente Entramos directamente En el volcán Llevando a Quina Para aprender Como os he dicho Pues más habilidades Con ella Y nada chicos Espero que el capítulo Os haya gustado Gracias Como siempre a los que me seguís Veis mis vídeos Dais likes Y nada Nos veremos en el siguiente gameplay Un saludo para todos Y hasta la próxima